¡Cariño! ¡Ya llegué! ¡Me fue bien! ¡Ahora a liberarte en Sigón, bebé! ¡He venido a casa! ¿Cómo te fue en el trabajo? Cariño, ya me voy al trabajo. Te veré más tarde. ¡Te amo! ¡Venga, Chipaca! Espera un segundo. Antes de irse, ¿qué tal un abrazo para mejorar su día? ¡Uy! ¡Qué suavecito! Y, Suku, recuerda que sin importar lo difícil que sean las cosas, tú siempre serás capaz de superarla. Después de todo, es un gran héroe. ¡Mi héroe! Eres maravillosa. ¡Muchas gracias por eso!